Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este charla-coloquio precongreso. Como sabéis, llevamos varios años ya organizando algunas charlas precongreso sobre temas un poco distintos, un poco transversales. Y desde el Grupo Joven, teníamos interés en hablar un poquito sobre el legado quirúrgico. Entonces, hemos desarrollado este webinar que vamos a tener hoy, que hemos llamado Legado y futuro, un viaje quirúrgico entre generaciones. Es un poquito así filosófico, como decía. Pero bueno, pues Legado, según el diccionario, es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea material o inmaterial. Y en los cirujanos jóvenes actualmente, pues hemos heredado todo lo que nos dejaron los cirujanos, que empezaron con todas las técnicas. La laparoscopia ahora es de lo más normal, del día a día, y esto lleva poco tiempo. Ahora está la robótica. Todo esto ha llegado gracias al trabajo de nuestro senior, ¿no? Entonces, queríamos un poco explorar este tema. En la ECE ya se comenzó a trabajar sobre esto con una cosa que era Proyecto Legado, que empezó a desarrollar la sección de cirugía mínimamente invasiva y que dio lugar a distintas entrevistas, a unos vídeos de las primeras laparoscopias y, bueno, pues una serie de contenidos que están todos colgados en la página web de AEC Connect, en una pestaña que pone legados. Y, bueno, pues si os interesa un poco más este tema sobre la historia de nuestra cirugía y, sobre todo, dentro de nuestra asociación, pues podéis consultar todos esos recursos. Para empezar hoy, contamos, bueno, pues con tres personas que nos van a dar cada uno un poco su visión. Andrés Montaner, que es adjunto de cirugía y es del grupo joven, ¿no?, y del grupo joven de la ECE. Salvador Navarro, que lo conocéis de sobra, que va a ser, eso, nuestro próximo presidente de la sociedad. Y Javier Aguiló, que ha sido jefe de servicio durante muchísimos años, se ha jubilado hace muy poquito, pero tiene la visión de tener toda una carrera de cirugía, ¿no?, que ha tenido con una amplísima experiencia. Entonces, entre ellos y yo vamos a intentar hablar un poco de este tema, ¿no? Tenemos abierta la zona de preguntas y respuestas y, de verdad, cualquier cosa que os surja, cualquier comentario, cualquier reflexión, pues nos gustaría mucho oírlo y, sobre todo, si tenéis preguntas para ellos, pues que las hagáis a través de esa pestaña. Y en el chat os animamos a que, bueno, pues nos saludéis, nos digáis de dónde os conectáis y cualquier otra cosa que os surja. Entonces, bueno, pues doy paso a Andrés, que nos va a hablar un poquito sobre este viaje quirúrgico entre generaciones y su perspectiva desde adjunto junior. Adelante, Andrés, cuando quieras. A ver, un segundo, si puedo compartir pantalla. ¿Lo veis? Sí, perfectamente. Vale, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a la EFE por permitirnos al Grupo Joven, un año más, organizar estos webinars precongreso. El lema de este año empieza con preparando la cirugía del futuro, pero continúa con seguridad y calidad en cada paso. A veces creo que estamos muy enfocados en ese futuro, pero no debemos olvidar la importancia de nuestros aprendizajes precisamente para avanzar con paso firme hacia ese futuro. Por eso hoy quiero hablar sobre el legado quirúrgico, mi visión como cirujano joven. Quiero mirar atrás para ver cuáles son las enseñanzas, a mi parecer, más relevantes que nos han dejado nuestros predecesores y, sobre todo, reflexionar sobre el contraste de visiones que se produce entre los cirujanos más veteranos y las nuevas generaciones de cirujanos. El legado quirúrgico lo podemos definir, como ha dicho Inés, como todo aquello que los cirujanos más experimentados pues dejan o transmiten, legan a las nuevas generaciones. El legado es, en esencia, pues lo que somos como comunidad profesional, es tanto lo que hemos heredado como lo que seguimos construyendo. Hay una parte de ese legado que se puede medir de forma directa, que por ello creo que lo tenemos muy presente, es lo que yo llamo el legado tangible. De este modo, pues, los cirujanos más veteranos han revolucionado la cirugía moderna con avances técnicos como la cirugía mínimamente pasiva, la cirugía oncológica, los protocolos ERAS, el trasplante de órganos, entre otros, mejorando así la calidad de atención que reciben nuestros pacientes. Todo ello, pues, demostrado en cientos de investigaciones científicas, plasmado en artículos, manuales, libros, vías clínicas, protocolos, difundido en congresos y cursos, auspiciado por sociedades científicas como la nuestra. Además, en España contamos con una amplia reta hospitalaria, con servicios quirúrgicos tanto a nivel comarcal como apoyados por servicios quirúrgicos en hospitales de referencia en cada provincia. Sin embargo, hay otra parte de ese legado que no se puede medir tan fácilmente y por ello creo que a veces, pues, lo solemos olvidar, que es lo que yo llamo el legado intangible. Me refiero a esos valores, experiencias, actitudes, enseñanzas, cultura, visión... Todo ese legado que se transmite de generación en generación, que no está en los manuales, pero que es el que al fin y al cabo da sentido a nuestra práctica, no es el alma de la cirugía y al final sin él toda innovación acaba perdiendo un poco el sentido. Creo, creemos, ¿no?, desde el grupo joven que hoy en día es, más que nunca, es importante preservarlo y sobre todo valorarlo, por qué ese legado intangible define ya no sólo qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y, más importante, el por qué lo hacemos. El legado quirúrgico impacta en cada uno de nosotros, pues, de una forma diferente, subjetiva, ¿no?, según el contexto de cada uno. Y ahora voy a dar mi opinión, lo que considero los aprendizajes más importantes, ¿no?, que yo he heredado. Os pido que escribáis en el chat uno o dos aprendizajes, los que más relevantes consideréis, que os hayan transmitido esos cirujanos referentes que os hayan enseñado a ser cirujanos, ¿no?, el arte de la cirugía. Para mí, el aprendizaje, uno de los más importantes, es el valor del compromiso con el paciente. Creo que el gran fracaso de la cirugía hoy en día muchas veces es esa desconexión absoluta con el paciente, esa falta de empatía y olvidar el sentido final de nuestra vocación, de nuestro trabajo, que no es más que mejorar la vida del enfermo. Creo que durante mi formación, pues, los cirujanos que me enseñaron me supieron transmitir eso con su ejemplo y hoy en día, pues, en la medida de lo posible, lo voy a transmitir yo con mi ejemplo a los más pequeños. El siguiente aprendizaje para mí importante es lo que llamo el sentido de la medida. Hoy en día, muchas veces, la pregunta ya no es tanto qué se puede o qué no se puede hacer, que probablemente todo, ¿no?, sino qué se debe o no se debe hacer. Creo que el desarrollo, ¿no?, del juicio clínico, la toma de decisiones, la basamos con la experiencia y la observación junto a nuestros mayores y creo que para ello es fundamental tener buenos referentes. Creo que probablemente en este webinar, pues, todos estamos orgullosos de los referentes que nos han enseñado a tener un buen sentido de la medida. La dedicación y la ambición profesional. Desde luego, cuando veo la trayectoria, el currículum de muchos cirujanos ya veteranos, pues, me pregunto si en alguna ocasión podría llegar, como mínimo, hasta la altura, ¿no? Desde luego, es indudable su compromiso con la cirugía, con ser cada día mejores, con sacrificar parte de su vida personal por mejorar sus habilidades técnicas, clínicas. Creo que esto, como mínimo, pues, merece un reconocimiento y es inspirador para los cirujanos más jóvenes. Otra parte, otra enseñanza para mí fundamental es el compañerismo. La cirugía es una profesión llena de retos. Cada día no sabemos a lo que podemos enfrentarnos al día siguiente y puede que supere nuestras capacidades. Afortunadamente, desde que estoy en cirugía, nunca, nunca he sentido que estuviese solo frente a las adversidades, frente a las dificultades. Siempre que lo he necesitado, pues, han estado ahí mis mayores, brindándome tanto su apoyo a nivel técnico como sus conocimientos. Creo que me han ayudado a ser mejor cirujano a nivel técnico. Me han enseñado a afrontar la incertidumbre, ¿no? Con más confianza. Y, sobre todo, que a veces, pues, falta hoy en día, ¿no? El trabajo en equipo, a valorar el trabajo en equipo. Es probable que la mayoría de nosotros, cuando escogimos cirugía en su momento, ¿no? Pues, teníamos en mente la parte asistencial, el mejorar la vida del enfermo de una forma directa. Creo que la pasión por la divulgación, la difusión, la investigación, la docencia, todo eso aparece más tarde, pero aparece porque uno ve en sus referentes, en sus mayores, pues, ese entusiasmo, ese compromiso. Pienso que es muy difícil, ¿no?, que hoy en día ese interés surja de forma espontánea si alguien no ve en sus mayores, pues, ese entusiasmo. No es muy difícil dedicarle horas no remuneradas al avance médico si no ves esa motivación en tus referentes. Creo que es algo también que considero valioso, que nos ha legado. Los cirujanos veteranos nos recuerdan muchas veces, ¿no?, la importancia de pasar horas y horas en quirófano. Todo tiene su importancia, ¿no?, pero hoy en día es verdad que damos mucha importancia a webinars como este, ¿no?, cursos, workshops, congresos, todo eso es fundamental, por supuesto, pero a veces debemos recordar que pasar horas en quirófano es muy necesario, ¿no? Me resulta paradójico, pues, estar en un despacho estudiando una técnica quirúrgica cuando a unos pocos metros en el quirófano están haciendo esa misma técnica quirúrgica. Repito que todo tiene su importancia, pero a veces, yo mismo lo he ido como residente, ¿no?, pues se nos olvida esa parte presencial quirúrgica que es el eje, al fin y al cabo, del aprendizaje. Y por último, como último aprendizaje importante para mí, es la importancia del mentor. Creo que la figura del mentor, bueno, era una figura que no solo enseñaba habilidades técnicas, sino también era una guía cercana, un apoyo emocional durante todo el desarrollo profesional del cirujano. Esta figura pienso que se está perdiendo y hoy en día lo que tenemos más bien es la figura del tutor. El tutor ofrece una formación más estructurada, homogénea, ¿no?, todo el mundo tiene un tutor, más académica, sin embargo, creo que esa parte más integral, más personal, más emocional, pienso que se está un poco perdiendo, ¿no?, porque el tutor, pues muchas veces no es algo vocacional y no siempre un tutor está durante todo el desarrollo profesional de un cirujano joven. Esto, en cuanto a los aprendizajes que considero valiosos, cambiando un poco de tema, hoy en día los antropólogos, los sociólogos, demógrafos, clasifican a la población en diferentes grupos, ¿no?, en diferentes generaciones, mejor dicho. Así encontramos la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X. Yo, por ejemplo, soy un millennial. Cada generación, pues, ha enfrentado un contexto sociocultural, económico, político, totalmente diferente, que pienso que a grandes rasgos acaba moldeando su carácter, ¿no?, su forma de ser. Esto es importante entenderlo porque en el encuentro entre generaciones, pues, surgen desafíos. Y si nos entendemos, pues, será más fácil empatizar, ¿no?, y superar esos desafíos. ¿Cuáles creo que son los desafíos más importantes al contrastarnos a visión de los cirujanos más veteranos de nuestro legado con los cirujanos jóvenes? Bueno, decía Josep Lister que aprender de aquellos que ya han recorrido el camino es una ventaja que no debe subestimarse. Ellos nos enseñan no solo lo que se debe hacer, sino también lo que se debe evitar. Para mí, el primer desafío es el de la adaptación a los cambios. En algunas ocasiones, pues, algunos cirujanos más veteranos pueden tener cierta reticencia a adoptar nuevas técnicas, nuevas prácticas, nuevos avances tecnológicos, porque pueden sentir que esa adopción, pues, acaba un poco infravalorando su experiencia quirúrgica, sus habilidades tradicionales, de forma que esa adaptación ya no es tanto un desafío práctico, sino muchas veces es un desafío incluso emocional. Además, esa adaptación supone un reentrenamiento, una actualización, pues, que es difícil, requiere tiempo, y tal vez a determinada edad, perdón, es comprensible que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Este desafío nos lleva al siguiente, que es la transmisión del conocimiento. Por una parte, tenemos los cirujanos veteranos que tienen cierta reticencia, como hemos dicho, a la innovación, y por otra, los cirujanos jóvenes, que normalmente, pues, ven que estos avances serán imprescindibles para su futuro más cercano. como muchas veces no encuentran ese apoyo por la innovación en su contexto habitual, pues, tienen que irse fuera, a otro hospital, a otros países, a buscar esa formación, produciéndose una desconexión generacional. El ejemplo más reciente lo tenemos con la cirugía laparoscópica. Algunos cirujanos veteranos no quisieron subirse al tren y algunos cirujanos jóvenes, pues, tuvieron que irse a otros lugares para buscar esa formación por su cuenta. Para luego, traerla a su hospital y poder incorporarla poco a poco. Pero, por supuesto, la otra, la contrapartida, ¿no? Buscar el equilibrio. Me resulta a veces paradójico que hoy en día, pues, un residente, pues, tenga a lo mejor ciertas dificultades en hacer una anastomosis manual o una apendicectomía abierta, ¿no? Creo que la labor también del cirujano veterano es intentar preservar esas técnicas que siguen siendo fundamentales aunque estén dejando de utilizarse. El siguiente punto creo que es el más controvertido, que es la ética laboral. La ética laboral del legado quirúrgico pues, está basada en el sacrificio personal y pasar largas horas en el hospital, ¿no? Largas jornadas. Creo que esa ética hoy en día, pues, está cambiando y la gente busca más, las nuevas generaciones buscan más un equilibrio entre vida personal y vida laboral. Se produce un fenómeno que se conoce como quiet ambition y es que hoy en día el éxito, pues, no siempre es sinónimo de salario, estatus, reconocimiento. sino que también significa, pues, calidad de vida fuera del trabajo. Tal vez, pues, algunas generaciones de cirujanos han visto ese burnout, ¿no?, en los más veteranos y puede que no quieran, pues, imitar ese patrón. No lo sé. El debate hoy en día está en ver si esa nueva ética laboral, pues, afecta a la cohesión de los equipos quirúrgicos, afecta al compromiso que tenemos los cirujanos con las instituciones y lo más importante, si esa nueva ética laboral afecta al compromiso que tenemos con nuestros pacientes. Por último, el último desafío que considero yo es el nuevo rol del cirujano. Cualquier profesional, cuando desarrolla experiencia en su ámbito, los cirujanos también, pues, es normal que tengamos nuestro corazóncito, ¿no?, nuestro orgullo. Lo importante es que ese orgullo no se convierta en ego. Pienso que es fundamental cultivar la humildad y también, hablando de cirujanos jóvenes, pues, cultivar esa capacidad de escucha también a los cirujanos jóvenes porque a veces pueden tener ideas interesantes que aportar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por otra parte, esto es una opinión totalmente subjetiva, pienso que el papel del cirujano en general, el cirujano todoterreno, pienso que hoy en día con tantos avances tecnológicos, con tanta innovación, con tanta información, pienso que empieza a quedar un poco de lado, pienso que lo ideal para ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes, pienso que es subeespecializarse. Repito, es una opinión totalmente subjetiva y personal. Y por último, hoy en día, pues, hay muchos estudios, mucha evidencia científica, pero creo que a veces la evidencia se usa un poco discriminadamente para ciertos debates, para ganar ciertos debates científicos y no tanto para incorporarlos y mejorarlos a la práctica clínica quirúrgica. Repito, estos son solo mis conclusiones personales, los aprendizajes que más valoro y los desafíos que pienso que están por superar, unos desafíos que existen ahora y que seguramente los tendré yo en un futuro cuando yo sea mayor con los cirujanos más jóvenes. Por último, una frase de Halstedt, el legado más grande de un cirujano no son sus éxitos y las generaciones de cirujanos que forman. Juan Andrés, nos has dejado muy bien. La verdad es que es un repaso increíble de todos los aspectos así éticos y controversias que podemos encontrar. Yo creo que esto nos va a dar pie luego a comentar un poquito en el debate. en el día a día en todos los hospitales en los que he estado siempre aparecen y en fin, hoy era la idea pues ponerlos sobre la mesa y ponerlos ahí todos resumidos, pero en efecto son muchas cosas que se van comentando, lo de la brecha generacional en la forma de plantear la vida, plantear el aprendizaje, yo creo que eso es algo en lo que hablamos hasta tomando café, siempre se comenta. Entonces, vamos a cambiar entonces de tercio y ver, vamos a escuchar a un cirujano que está en el top de su carrera que es el doctor Salvador Navarro que como sabéis es el jefe de servicio del Parc Taulí de Sabadell, es el presidente del Congreso Nacional de Cirugía que celebraremos ahora en Madrid en noviembre y por tanto el presidente electo que pasa a ser presidente ya formalmente de la Asociación Española de Cirujanos desde el 2024 al 2026. Entonces, bueno, así un poco con esta visión que nos ha presentado Andrés, pues habíamos preparado algunas preguntas para hacerte y saber un poco tu opinión sobre estos aspectos. Entonces, empiezo así un poco para romper el hielo. Salva, ¿qué cambios has visto en la formación y las habilidades de los cirujanos jóvenes en los últimos años? Y si esto crees que va a influir en la práctica actual, o sea, ¿cómo ha cambiado la formación? Porque ahí sí que ha habido algunas diferencias, sobre todo ahora hay más recursos, más simulación. ¿Qué te parece a ti que es lo más importante que ha habido en cómo se forman los cirujanos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Grupo Joven por invitarme, para mí de verdad es un honor. Andrés, te felicito, no te conocía, pero me ha gustado mucho como lo has explicado. He tomado notas, ¿eh? Podría responder que alguno de los... No me arrebates. Seguro que el doctor Aguiló más que yo, pero realmente hay muchas cosas. Dejadme deciros esto, has hablado del legado y has hablado de un currículum. Yo a ese otro currículum, y no sé a cuál le doy más valor, cada vez le doy más al otro, lo llamo currículum oculto. Eso no se escribe, ni se puede escribir, pero tiene un valor indescriptible y yo creo que es... No lo debemos olvidar nunca. Si tienes lleno el currículum oculto, puedes estar contento. Es decir, yo creo que sobre todo que es a donde tenemos que ir todos, con el esfuerzo de cada día. Para ir a la pregunta en concreto, ¿qué cambios he visto? Claro, siempre, cuando habláis de cambios o hablamos de cambios, fijaros que siempre hablamos a lo mismo. Hablamos de la paroscopia y de la cirugía abierta a la paroscopia. Han habido infinidad de otros cambios. Evidentemente que si nos centramos en esto, sois muchísimos más hábiles. El doctor Aguiló y yo venimos de la cirugía abierta y una vez me preguntaron que con qué pelvitrainer había operado yo, había aprendido a operar por la paroscopia y dije con un señor que se llamaba García. Yo no tenía pelvitrainer, ni lo tuve y el señor Aguiló tampoco. Y hemos sido, yo creo, infinitamente más torpes que vosotros. Nosotros poníamos una tijera y una pinza dentro de un abdomen y no las encontrábamos con la cámara. Nos pasábamos un rato buscándolas. En vuestro caso es innato. Es innato y cada vez lo vemos más. En el robot pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, sí que ha cambiado en este sentido. Ha cambiado porque estáis a otro nivel. Es como los niños. Los niños ya no llaman con teléfono haciendo así, hacen así y nadie se lo ha enseñado. Forma parte de la evolución. Pero hay una cosa que yo creo que también es muy importante y yo lo tengo que decir siempre porque lo digo siempre. No os olvidéis no os olvidéis de las bases de la cirugía. No os olvidéis de la fisiopatología. No os olvidéis de ser médicos. No perdáis nunca la medicina. Nosotros has hablado de muchas de frases muy buenas. Coger decía un cirujano es alguien que sabe operar pero sobre todo sabe cuando no hacerlo y eso es básico para nosotros. Por lo tanto, me da miedo que el cambio que es muy rápido y es exponencial evidentemente no podéis perder esto. Todo tiene sus riesgos porque nosotros hemos tenido que afrontar este riesgo y vosotros tenéis otro riesgo que tendréis que afrontar que ya no es mi problema va a ser el vuestro que es la interrupción en nuestro trabajo de la inteligencia artificial y con esto va a cambiar va a cambiar todo. Me callo que si no estoy hablando mucho. No, no. Iba a decir que eso más o menos por ahí las últimas preguntas puede que vayan la siguiente pregunta que queremos hacer es que desde tu perspectiva ¿cuáles crees que son las principales fortalezas que ves hoy en día en los cirujanos jóvenes? ¿Qué habilidades o características crees que aportan de nuevo de valor frente a las generaciones más veteranas? Mira, los cirujanos jóvenes siempre han sido para mí y estoy convencido la base de la mejora de todo es decir sin vuestro empuje las cosas van más lentas nosotros somos de una generación has puesto las generaciones yo soy del baby boomer a nosotros que nos pasaba te lo voy a decir y se explican muchas cosas nosotros veíamos el mundo de otra manera nunca preguntamos y si no el doctor Aguiló lo dirá después ni cuántas horas teníamos que trabajar ni los días que teníamos de vacaciones ni cómo íbamos a llenar nuestro tiempo libre no lo preguntábamos nunca ¿quién tiene más razón? no lo sé no digo que sea mejor esta razón que la que muchos jóvenes hoy en día propugnan por lo tanto yo creo que es importante cada momento tiene unas determinadas unas determinadas sitios donde ir y están claros por lo tanto yo creo que es una fortaleza que tenéis está muy bien hay que tener tiempo libre hay que trabajar a nosotros nos cuesta más verlo pero es una fortaleza importante mucha gente dice que no son como nosotros gracias a Dios porque será la manera de avanzar sin duda y de mejorar en muchos aspectos y con respecto a los desafíos a los que se enfrenta cualquier cirujano que se está formando desde la residencia pero también desde junto que ya tienes que asumir esa responsabilidad de que los pacientes es tu responsabilidad cien por cien ya no siempre te puedes apoyar en alguien más senior pero ir asumiendo esas responsabilidades pues estos desafíos ¿cómo crees que ha cambiado la forma de enfrentarse a ellos? sobre todo también desde el punto de vista no solo de formación técnica de la cirugía sino también la parte un poco emocional el apoyo que tienes de los compañeros ¿crees que está mejor? ¿qué es peor? porque antes también se hacía mucho equipo quirúrgico se vivían muchas horas en el hospital y ahora a veces sí que hay gente que comenta que los residentes van por un lado los adjuntos van por otro ya no toman café juntos ya cada uno va no sé ¿crees que ahí un poco ha habido un cambio en esos aspectos? no estoy convencido pero Andrés ha hablado antes de la importancia de los equipos para mí es capital el otro día leía a Coleman que es un filósofo hablaba de la importancia de los equipos para trabajar en todos los sentidos y ponía por ejemplo un paper que hay que se llama el conserje de la NASA al conserje de la NASA le preguntaron en los años 60 usted perdone pero ¿qué trabajo hace? y dijo estoy intentando poner un nombre en la luna eso es trabajar en equipo está implicado 100% eso no lo perdáis nunca es decir yo no os veo diferentes puede ser pero eso depende depende de los baby boomers depende más de nosotros a mí me interesa mucho vuestra opinión yo aprendo mucho aprendo mucho y creo que es la manera es la manera sin equipos es muy difícil trabajar dificilísimo trabajar y el pero yo creo que a veces es complicado hacer entender eso a todas las partes que este equipo es transgeneracional que a veces la gente hace más equipo con su con los que están más cerca pero que no que obviamente para el engranaje del sistema es importante que todo el mundo vaya en paralelo y yo no sé cómo consigues tú como jefe como jefe de servicio hacer un poquito ese engranaje y que todo el mundo trabaje un poco a la par que haya buena comunicación es que esto depende es que esto depende de las dos partes evidentemente pero digamos que nosotros tenemos más responsabilidad sobre esto es más fácil desde nuestra parte porque pues que porque tenemos digamos una cierta facilidad para poderos atraer esto es nuestro trabajo forma parte de nuestro trabajo vosotros tenéis que ser receptivos evidentemente porque si no es difícil pero solamente desde esta normalidad siempre lo digo ser normales es importantísimo ser normal de verdad la cirugía la ciencia ha avanzado gracias a los descubrimientos de unos pocos de genios pero sobre todo avanza gracias al esfuerzo de pequeñas partes de muchos de vosotros y de nosotros no lo dudéis por lo tanto esa unión esos equipos esto trabajar juntos hay que es nuestra responsabilidad convenceros de que tiene que ser así podemos fracasar o no pero es bilateral y de vosotros también pero nosotros tenemos más responsabilidad en esto al menos a mí me lo parece tenemos otra pregunta y es sobre el tema de las expectativas y el papel del cirujano dentro de estos equipos quirúrgicos y es como en que las expectativas y ese papel del cirujano con el tiempo comparado con hace 20 o 30 años o cuando empezasteis vosotros con esto de la cirugía ¿qué puede esperar alguien que empiece la carrera de cirugía a nivel laboral a nivel de equipo quirúrgico? Pues mira sinceramente te diré que yo creo que lo tenéis mejor ahora que antes es decir nosotros pertenecemos a una generación donde todo estaba lleno era muy difícil encontrar trabajo acabábamos la residencia y nos daban la residencia y el carnet de paro todo al mismo tiempo vosotros ahora tenéis evidentemente hay una generación que se va a jubilar o que se está jubilando y hay muchas más posibilidades por lo tanto posibilidades de trabajo yo creo que hay más las expectativas las expectativas tienen que ser yo creo que tienen que ser similares antes hablabas este este rol del cirujano el orgullo versus el ego mira la cirugía la cirugía en general acostumbra ser muy glamurosa ya lo sabéis pero yo siempre digo a la gente yo he dedicado muchos años de mi vida a operar esófagos porque mi jefe los operaba y aprendí de él y siempre les digo a los jóvenes no te equivoques sé la cifra en Cataluña lo diré aquí pero es similar en España en Cataluña hay entre 80 y 90 esófagos quirúrgicos al año y no varía desde hace muchos años pero es muy glamuroso operar esófagos pero ¿qué os parece? socialmente ¿qué tiene mayor importancia? ¿operar bien esófagos o hernias inguinales? y esto es esto es capital hay que hay que sacar ese ego si se puede y y normalizar el orgullo de los cirujanos que está muy bien pero hacemos un trabajo como los del corte inglés tenemos un trabajo distinto más complejo en algunas cosas pero normalizar esto ¿crees que se ha romantizado un poco la cirugía? ¿el arte quirúrgico la cirugía se ha romantizado un poco? sí pero fíjate yo nací en una cirugía donde muchos cirujanos obedecían a alguien que les decía opere este enfermo pero no ellos no obedecían aquellos señores nosotros hemos intentado discutir con este que nos dice esto yo voy con todo el servicio a la unidad de cuidados intensivos una vez a la semana y discutimos todos los pacientes que hay allí no os vayáis al otro lado a veces me da miedo y por esto lo de seguridad y calidad a veces me da miedo que volvamos a aquello que el cirujano no solamente es un técnico el cirujano tiene que estar y saber muchas otras cosas yo creo no sé si me explico a veces me preguntáis una cosa y seguro que voy por otro lado pero no pero yo creo que es un tema muy importante ese de la formación médica yo creo que dentro de las especialidades quirúrgicas los cirujanos generales siempre hemos sido como los más médicos porque hacemos un manejo muy integral de los pacientes entonces bueno esa formación es también difícil de conseguir porque por un lado son muchas horas de quirófano por otro lado hay que estudiar mucho y lo que decías de la fisiopatología y esto ahora crees que es más fácil porque hay más recursos o al revés como hay tantísimos recursos te pierdes un poco y la gente necesita como un poco más de guía ese mentor que mencionaba Andrés porque hay tantísimas cosas que dices que elijo las horas en quirófano un poco de todo los webinars los congresos pero que es un poco abrumador en ocasiones hay tantísimas cosas a nuestra disposición que por donde empezamos no, seguro es difícil escoger y es difícil porque hay la cantidad de información es tan tremenda la que os llega que antes a ti te decían vaya a ver esta intervención y estudiesela y tenías que ir a una biblioteca hoy en día se puede hacer con una facilidad tremenda por lo tanto elegir es muy importante pero ahí sí que yo quisiera poner en relieve el papel de los mentores todos tenemos un mentor o otro detrás y pedir consejo hablar con alguien porque fijaros la gente hace poco salió en el American College of Surgeons todavía el 60% de los médicos en Estados Unidos cuando acaba elige una determinada especialidad gracias a un role model de alguien eso sigue siendo básico por lo tanto confiad en esto porque entre todos nos ayudamos evidentemente la cascada de información que hay es tremenda quirófano versus ciencia versus estar estudiando pues mira eso hace muchos años cuando se hablaba de nutrición y Moore fue el padre de la nutrición en cirugía decía los cirujanos siempre nos dicen nos dicen lo mismo si estamos a un lado somos puros técnicos si estamos al otro no aprendemos técnica el camino de en medio como siempre es el más difícil de encontrar pero a donde debemos ir bajo mi opinión Andrés ¿tenías alguna pregunta más? o pasamos a que nos cuente un poquito que estamos ahí 36 vale si quieres le lanzo una pregunta muy breve y pasamos simplemente era la de ¿cómo imaginas la cirugía dentro de 20 años? estás hablando de inteligencia artificial pues brevemente tres pinceladas sobre cómo la ves dentro de 20 años dentro de 20 años perdón Andrés ¿sabes qué pasa? que yo todo lo que supere tres o cuatro años más adelante no me lo sé imaginar te lo digo te lo digo de verdad porque mira contestaré rápido hace muchos años cuando yo hacía la tesis me compré un ordenador para hacer la tesis uno de los primeros ordenadores y un cirujano que estaba en mi servicio me dijo tardaremos años en ver que haya un ordenador en cada casa y siempre que lo veo le digo tenías razón porque no hay uno hay cuatro o cinco es decir es muy difícil es muy difícil verlo no lo sé no lo sé pero sobre todo si os tengo que dar un mensaje la técnica la técnica seguro que avanzará la inteligencia artificial hará maravillas pero nuestra única fortaleza seguirá siendo tener buenas bases médicas para saber qué hacemos y qué no hacemos estoy convencido muy bien muchas gracias pues si te parece dejamos aquí y tanto tengo ganas de oír al doctor Aguiló vamos con el doctor Aguiló el doctor Aguiló ha sido jefe de cirugía del hospital Luis Alcañiz de Sati en Valencia durante más de 40 años ha sido un miembro activo de esta sociedad y recientemente pues acaba de jubilarse nos hablará sobre vocación en cirugía y compartir algunas claves para el crecimiento personal y profesional como cirujanos así que cuando quieras Javier adelante buenas tardes ¿se me oye bien? perfectamente perfecto bueno primero agradecer la invitación y compartir con Salvador esta webinar que me parece interesantísima quiero felicitaros porque la verdad es que el grupo joven está haciendo está abordando temas muy interesantes relacionados con la profesión que muchas veces no sé de los que no se habla en los foros quirúrgicos a mí se me ha encargado que hablara perdón sobre la vocación en cirugía y se me indicó por parte de Andrés que hablará de las claves para el crecimiento personal y profesional bien y que intentara responder en base a mi experiencia o a mis opiniones estas tres preguntas ¿cómo mantener viva la pasión y la vocación a lo largo de una carrera quirúrgica? ¿qué prácticas y hábitos son esenciales para lograr y mantener la excelencia en cirugía? ¿y cómo equilibrar el compromiso profesional con el bienestar personal? en fin, casi nada voy a intentar responder en principio la palabra vocación a mí no me gusta porque es una palabra con una connotación fundamentalmente religiosa pero sí que tiene una acepción de servicio a la sociedad o a la comunidad que es donde se entroncaría la medicina la cirugía obviamente nadie nace con una vocación a la cirugía el interés la afición o la vocación por la cirugía se adquiere desde el momento en que se contacta con ella y como toda actividad o toda relación humana pues pasa por sus fases por la seducción en primer lugar después por el encanto o el enamoramiento después por la fascinación y luego ya entraríamos en lo que se llama la pasión la pasión por la cirugía se incrementa con cada paciente que uno trata que uno interviene con cada acto bien hay un primer planteamiento que yo quería hacer cualquier persona puede ser cirujano en principio sí en nuestro país una persona que ha hecho la carrera de medicina que hace el MIR que entra en un hospital con docencia de cirugía al final obtiene el título pero el cirujano tiene que tener algunas condiciones en principio personales indispensables no pero yo creo que algunas sí que ayudan en principio tiene que tener un mínimo de destreza manual finura en el manejo del instrumental y también ser dedicado en el manejo de los órganos y tejidos esto obviamente se adquiere también con el aprendizaje y la experiencia el cirujano tiene que tener un equilibrio emocional tiene que ser una persona con una actitud positiva ante la dificultad porque la cirugía es superar dificultades en muchos aspectos tiene que tener una capacidad de concentración y también de sufrimiento porque todos sabemos que se pasa que hay muchos ratos que se pasa mal y después tiene que ser una persona con una autoexigencia para hacer bien las cosas además físicamente también tiene que tener una cierta resistencia y por eso son importantes determinados hábitos personales o incluso la práctica de algún deporte en lo que se refiere al entorno en el que se forma o en el que trabaja el cirujano pero sobre todo en el que se forma lo importante es tener buenos maestros la técnica quirúrgica como ha comentado Salvador antes se aprende con buenos maestros ayudándoles viéndoles operar aprendiendo a manejar el instrumental a disecar tejidos es fundamental el trabajo en equipo es fundamental como se ha comentado y después es importante que en el lugar donde uno se forme haya interés por la docencia y también por la investigación recomiendo en la guía de gestión clínica que editamos el doctor Soria y yo pues el capítulo que realizó el doctor grande sobre investigación porque la investigación se puede hacer en cualquier hospital por pequeño que sea y luego hay otra condición importante y es el cirujano tiene que gustarle la relación con el paciente porque va a vivir muy de cerca este hecho y es importante que el cirujano conozca la legislación respecto a los derechos del paciente es importante que tenga formación en la manera de informar a los pacientes y a los familiares sobre todo porque en muchos casos hay que dar malas noticias ya sea en cirugía oncológica ya sea en cirugía de urgencia bien el siguiente punto lo que se me preguntaba con anterioridad la pasión por la cirugía bueno pues el cirujano tiene que tener una actitud personal abierta abierta a los cambios no puede ser una persona anquilosada que le cueste cambiar y tiene que tiene que tener una actitud abierta a la innovación tecnológica por supuesto con una actitud crítica no se puede hacer todo lo que la industria a uno le vende es importante saber digerir el éxito y el fracaso de la cirugía cuando uno está en la cresta del aula y luego aprender también cuando las cosas no van tiene que tener inquietud por el conocimiento en el ámbito asistencial le tiene que gustar la técnica quirúrgica eso es evidente y después es muy importante hacer un seguimiento de todo el proceso asistencial el cirujano no es un operador como se ha comentado antes y esto lo decía el profesor Parrilla el cirujano es un médico que además sabe operar es importante que el cirujano esté actualizado de forma permanente tiene que estudiar tiene que leer literatura científica y actualmente además aprovecharse de las redes sociales para ampliar conocimientos como decía antes Salvador teníamos que ir a la facultad de medicina a la biblioteca para intentar documentarnos con algún tema o conocer una técnica esto hoy día uno lo puede hacer desde el ordenador de su casa es importante y ahora me referiré a ella la formación continuada fundamental y después si es posible participar en proyectos de investigación que pueden derivar en tesis doctorales o en publicaciones y luego el cirujano tiene que salir tiene que salir fuera a otros hospitales ya sea de su comunidad ya sea del país o ya sea incluso en el extranjero hay que ver cómo se trabaja en otros sitios porque se aprende mucho pero es que además se aprende no solamente a lo que hay que hacer sino a lo que no hay que hacer también respecto al tema de la formación continuada también recomiendo en la guía de gestión el capítulo que hizo el doctor Romero y otros cirujanos de Alicante el doctor Compañ y el doctor Arroyo en el que está muy bien explicada el ámbito de realización de la formación continuada ya sea a nivel hospitalario a nivel extra hospitalario o a instante bien la siguiente pregunta que se me hacía o que voy a intentar es el tema de la excelencia bueno la excelencia nada más y nada menos pero qué prácticas y hábitos pueden aproximar cuando las mejores el benchmarking que son las mejores prácticas en principio uno lo primero que tiene que hacer es monitorizar los resultados de la cirugía que hace es decir los indicadores el servicio tiene que tener indicadores hay que saber cómo no le van las cosas si no difícilmente va a poder compararse con los mejores es muy importante detectar los efectos adversos evitables en la actividad quirúrgica porque hay una parte que dependerán del paciente y de la patología pero hay otros que dependerán de la asistencia y fundamentalmente que sean cirujano dependientes es importante conocer los resultados a largo plazo en oncología no solamente no es tener pocas fugas anastomóticas hay que también saber que el paciente no tenga una recibida neoplásica temprana si se le ha hecho una cirugía correcta después en el ámbito individual es muy importante y yo creo que voy a hacer unos comentarios de algo que también se debe de aproximar a la excelencia y es en primer lugar se tiene que tener una actitud respetuosa con el paciente ya se ha comentado hay que hacer lo que al paciente más le convenga porque somos médicos y tenemos que curar a pacientes no lo que más le apetezca al cirugía después hay que huir de actitudes extremas es decir cirujano perecer eso versus el cirujano súper agresivo o cuchillero y después se tiene que tiene que tener una capacidad autocrítica positiva no obsesiva y después creo también que es importante que se tenga una sensibilidad hacia una serie de problemas que normalmente muchas veces no se adoptan no se se habla en los cirujanos y es sobre todo en la sanidad pública pero creo que también en la privada y es la limitación de los recursos los recursos son limitados hay que saber el coste efectividad de las cosas y después también es importante tener una sensibilidad hacia la gestión de los residuos no hay más que ver una simple colegistectomía laparoscópica lo que sale de desechos del quirófano que luego todo eso pues no sabemos qué pasa o si se recicla o no se recicla pero este es un tema también que es importante en el ámbito colectivo en la unidad o servicio para aproximarse a la excelencia se tiene que trabajar en equipo como se ha dicho con comités multidisciplinares es muy importante realizar sesiones clínicas de mortalidad son súper útiles y nosotros las hemos hecho se aprende mucho es importante además que el que las dirija sean incluso a un miembro del servicio que no haya participado directamente en el caso clínico porque se va a aprovechar mucho más sesiones bibliográficas sesiones de lectura crítica sobre artículos de cirujano tiene que tener formación epidemiológica tiene que saber de lo que lee en la literatura científica lo que realmente es evidencia y lo que no y después si se puede participar en líneas de investigación si es un hospital pequeño pues en el propio hospital se podrá a lo mejor hacer algún estudio y si no participar en estudios multicéntricos después se debe de trabajar en gestión por procesos y después también apoyarse en las guías de práctica clínica están basadas en evidencia científica muchas veces para no seguirlas porque hay que individualizar el paciente y también vías clínicas sobre todo en aquellos procesos asistenciales en los que hay mucha variabilidad para evitar que cada uno en cada miembro del servicio haga una cosa distinta y por último me parece muy importante el tema de la seguridad del paciente que ha sido un objetivo de la OMS en este milenio desde el año 2000 en donde se ha trabajado mucho en España de hecho hay una guía del ministerio para el paciente quirúrgico para la seguridad del paciente quirúrgico bien ahora voy a abordar ya por último el tema de la compatibilización de la guía profesional con el bienestar personal lo primero que hay que decir es que es difícil la cirugía con la vida con el bienestar personal pues tiene sus dificultades como ahora lo vimos y especialmente la maternidad y ahora que en nuestra sociedad el número de mujeres ya casi es mayoritario creo pues este problema es mucho más caliente ¿cuáles son las causas de esta dificultad? pues en principio porque se necesita aparte de la asistencia que uno realiza porque en el hospital las siete horas que normalmente se trabajan se dedican básicamente a la asistencia por lo menos en la mayoría de los hospitales desde luego en el MIE se necesita un tiempo extra para el estudio para la formación continuada para la investigación y eso supone un sacrificio personal los horarios son prolongados desde luego muchos no remunerados uno sabe cuando entra cuando empieza una intervención uno sabe cuando acaba y después a veces la autoexigencia puede llegar a ser desproporcionada y eso también tiene que intentar modularse ¿cuáles son las consecuencias no deseables de todo esto? pues que puede surgirle a uno conflictos en las relaciones con su pareja por el tiempo que le diga la cirugía puede haber un sentimiento de desatención al cuidado de los hijos actualmente y eso lo estamos viviendo en muchos hospitales hay decisiones de las parejas que trabajan los dos que normalmente la pagan las mujeres de reducción de la jornada laboral y esto puede llegar a una frustración personal y a una merma en el desarrollo profesional y luego la irresponsabilidad de la que hablaba ¿qué recomendaciones haría yo? pues en principio si uno quiere formar un grupo familiar si es cirujano y quiere formar un grupo familiar con del ciondientes tiene que tener un compromiso de su pareja esto es así y probablemente necesite apoyo exterior de familiares o cuidados pero tiene que plantearse que tiene que dedicar un tiempo diario o semanal al estudio y a la actualización de conocimientos y ahora con los medios telemáticos uno desde su casa pues puede aprovechar mucho más ¿no? y si quiere investigar pues te va a dedicar un tiempo esto es un poco las reflexiones que yo quería hacer sobre el tema que se ha planteado y recomiendo este editorial que es de creo que es de este último mes de Annals en el que esta cirujana francesa habla de muchos aspectos de los que acabamos de comentar sobre el factor humano en la nueva época y nada más eso es lo que quería decir pues muchísimas gracias Javier porque has hecho un repaso exhaustivo además de tantísimos temas que es que podríamos estar aquí hablando horas la verdad así de comentarios del chat de momento no he visto nada pero Andrés yo creo si te podemos ir empezando si no con alguna pregunta también me han surgido un montón de cosas la verdad mira si empiezo si quieres me ha gustado mucho que mencionaras todo el tema de las complicaciones de cómo gestionar también de las reuniones de morbi-mortalidad que debe ser una cosa siempre constructiva pero yo creo que una experiencia siempre un poco negativa es cuando tienes una complicación y todos hemos pasado por ello y me gustaría saber tu experiencia con toda la experiencia que tienes cómo es la mejor forma de gestionar las complicaciones y cómo eso nos podemos ayudar entre generaciones para sobrellevarlas para intentar evitarlo si ha habido un fallo técnico para que sea de la forma más constructiva posible porque a veces creo que es una de las cosas que se enfoca mal incluso las sesiones de morbi-mortalidad se enfocan de una forma más crítica y deberían ser más constructivas o más objetivas entonces eso pues ahí yo sí que creo que de los senior a los junior pues hay un punto de apoyo y de ayuda que podemos tener que es lo que piensas al respecto Sí, sí totalmente de acuerdo en fin yo el tema de las complicaciones bueno precisamente hice la tesis doctoral sobre este tema o sea que la monitorización de las complicaciones es una de las cosas a las que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional desde hace muchísimos años nosotros antes de que existieran los programas informados ya teníamos una base de datos en el servicio y teníamos monitorizadas todas las complicaciones hasta 28 tipos de complicaciones en las cirugías más frecuentes y servían de mucho o sea que porque teníamos una idea de cómo era lo que comentaba antes si uno quiere puede saber las mejores prácticas pero es importante que sepa uno donde está y lo que hace y cómo le va respecto a las complicaciones no hay que dramatizarlas las tiene cualquiera y las tiene lo que no puedes tenerlas es en exceso lo que hay que hacer es evidentemente cuando hay una complicación pues el cirujano tiene que repasar la intervención saber si ha habido alguna cosa que hubo dudas o no se hizo del todo correcta etcétera o sea con una actitud completamente constructiva pero bueno la complicación va ligada a la cirugía el único que no esto ya se sabe al que no se le complica es el que no los opera y esto el salvador que ha hecho mucha cirugía de esófago pues una cirugía que tiene complicaciones muy graves lo sabe perfectamente o sea que yo creo que el tema de las complicaciones es importante hay que comentarlo y desde luego en los servicios yo creo que es muy importante que esto en las sesiones clínicas se hablen de los problemas que ha habido ya está pero con naturalidad pero este enfermo oye que pasó hubo todo hubo algún problema las tomo yo los de mi servicio lo saben yo era preguntaba y lo he hecho también cuando he operado yo o sea que quiero decir que cuando las he tenido yo o sea que creo que es una herramienta muy los indicadores que en realidad los indicadores lo que lo que mide la calidad de la atención que hacemos y Salva ya que hablo de este tema a ti que te parece como hacéis vosotros un poco la gestión de las complicaciones hacéis sesiones de morbi-mortalidad que apoyo le das a alguien más junior que tiene una complicación que apoyo desde mentor ¿no? puedes aportar yo llegué al Taulí en el 2003 y lo primero que hicimos es hacer una base de efectos adversos donde la gente tenía de forma prospectiva todavía hasta hoy entramos los efectos adversos todos desde una epidermiólisis por el esparadrapo hasta el fallo de sutura ¿y por qué? porque si no recoges la epidermiólisis te acabas olvidando del fallo de sutura luego lo clasifica todo pero es importantísimo ¿qué pasaba al principio? al principio y por unidades había gente más reticente a apuntar lo que le pasaba pero como cada tres meses hacemos una sesión en donde cada unidad explica sus efectos adversos ¿qué efectos adversos? ¿qué tanto por ciento de efectos adversos de forma prospectiva hay en el servicio? ahora actualmente hay más de estamos en ciento y pico ciento treinta y seis mil enfermos recogidos de forma prospectiva entre el setenta y el ochenta por ciento si coges todos los efectos adversos otra cosa son los errores y ahí puedes calcularlo estamos entre el uno coma cinco dos por ciento pero es importantísimo como ha dicho el doctor Aguiló estoy totalmente de acuerdo yo sé el trabajo que le ha hecho con esto y nosotros para mí es imprescindible es decir hay números el cirujano que está por debajo de los números del mundo en algo es que no opera suficiente y el que está por encima tiene un problema y tiene que intentar aprender pero es importantísimo reconocer los errores plantearlos bien y no dramatizarlos como ha dicho Javier leed a Karl Popper muy bien Andrés tenías tú alguna y bueno más o menos ya lo ha respondido Javier en su presentación pero iba un poco enfocada sobre el tema de si hoy en día pues basta con cumplir la jornada laboral para ser buen cirujano o si debemos dedicarle más horas pero que más o menos Javier ya nos ha dado su opinión no sé Salvador también lo que opinan sobre este tema mira evidentemente nuestro yo creo que nuestro trabajo Javier lo ha dicho mucho yo estoy en contra de esto de las vocaciones lo de la vocación oye es relativo yo soy cirujano por casualidad siempre lo digo yo no de pequeño no quería ser cirujano pero me encontré con un señor que era cirujano y me dijo vente conmigo igual si hubiera sido patólogo hubiera sido patólogo no lo sé pero evidentemente no cambiaría ni un minuto de lo que hice pero sí que es cierto que necesitamos necesitamos un extra de preocupación un extra de tiempo hay otras especialidades hoy en día es vuestro trabajo también en mi en nuestra época se escogía la cirugía con números muy bajos del MIR hoy en día cada vez son más altos algo debe querer decir hay que intentar saber que sí que hay un extra en nuestro trabajo es más más difícilmente controlable Javier lo ha explicado muy bien que el trabajo de un radiólogo por ejemplo por poner una podría poner otros sin desmerecer a los radiólogos haber sido radiólogo yo les digo a muchos si no tienes tiempo pues mira haber sido radiólogo por lo tanto sí hay que verlo como un extra que muchas veces tenemos que tener y comentaban en el chat que esto viene un poco respecto a todo lo que hemos hablado de la formación de cómo formarse y así que a veces por ejemplo en un hospital comarcal no te puedes subespecializar como decía Andrés que su visión así es que ahora todo tiende muchísimo a la subespecialización pero es cierto que en nuestra especialidad precisamente hay veces en que en determinados hospitales tienes que tener como un amplio abanico de conocimientos porque te pueden venir pacientes de todo tipo ¿cómo veis eso del cirujano general clásico que hacía todo versus la subespecialización a la que se tiende ahora? Javier si quieres comenzar tú sí este es un tema crucial o sea que yo como he trabajado en el hospital de Isiativa mucho tiempo pues te puedo decir lo que hemos hecho hoy a ver la cirugía general el cirujano tiene que saber hacer cirugía general porque luego hace urgencias y el día que el que se dedica a cáncer de mama pues está de guardia tiene que hacer una resección de colon porque le viene perforado y no puede esperar al día siguiente porque a lo mejor vive a 50 kilómetros del cirujano esta es la realidad a lo mejor en otros hospitales pues tienen especialistas localizados para para operar este tipo de pacientes vamos a ver nosotros en el hospital nuestro tenemos gente con dedicación a áreas de la cirugía endocrino coloprocto esofagogástrica pero la gente pero después la gente ayuda a los especialistas quiero decir que a lo mejor uno de coloprotología un día entra en el quirófano de tiroides y si un día sangra un tiroides sabe abrir una cervicotomía y sabe hacer una exploración cuidadosa del tiroides para controlar una hemorragia o sea que la superespecialización yo la veo más en hospitales terciarios en donde son unidades cerradas que no tratan otro tipo de patología nosotros tenemos unidades en el servicio por supuesto de gente dedicada pero no al 100% no al 100% porque está claro que el tiroides o las paratiroides pues las operan dos o tres cirujanos en el servicio no las operan todos o sea que yo creo que aquí hay un equilibrio lo que pasa que estamos en el pedro hemos pasado del cirujano general que hacía de todo desde un esófago a un recto a una a ahora hacer prácticamente una cosa muy concreta entonces yo creo que ahí hay que mantener un equilibrio y entonces porque aquí lo que tenemos son pacientes y el paciente tiene que solucionarse y se le tiene que dar salida se le tienen que hacer las cosas bien y si no se deriva a otros centros de referencia pero en un hospital como el que yo he trabajado se pueden solucionar la mayoría de las urgencias con calidad con calidad esa es mi experiencia personal Sí Salva ¿querías tú hacer algún comentario a este respecto? Yo creo que queda más que claro ¿no? Ha quedado más que claro pero estoy totalmente de acuerdo pero siempre he intentado decirlo antes hay que dignificar la cirugía prevalente es importantísimo hay que salir del glamour de la cirugía del esófago la cirugía prevalente la tienen que saber hacer todos los cirujanos mi jefe estaba absolutamente en contra de esto siempre decía no tendríais que hacer pero pero decíamos esto es la vida y es a donde vamos en los hospitales terciarios la gente tiene que estar súper especializada todo nos lleva aquí pero hay una cirugía una cirugía prevalente que esta la tienen que saber hacer todos los cirujanos y como es prevalente hay que hacerla muy bien porque esta es la que más importancia tiene yo creo que esto es importantísimo pero si ha de centralizar la cirugía terciaria se debe centralizar en centros donde la hagan porque con el volumen se aumentan los buenos resultados seguro pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho en un hospital básico comarcal todo el mundo tiene que saber hacer todo pero es que para tiroides la gente que lo lleva yo ya no sé hacer oye yo no sé operar una para tiroides ya había operado ya no sabría hacer porque la gente se súper especializa bueno hemos tocado muchísimos temas como comentario en el chat simplemente nos decían que les parecía también muy interesante lo que había comentado el doctor Aguilo en último lugar que era el tema de la conciliación familiar que eso nos daría para un webinar completo al respecto y luego aquí eso sí qué nos decía el doctor Docobo hombre qué nos decía el doctor Docobo que si estamos sobreindicando no sé en qué en qué respecto lo decía si sobreindicaciones de cirugía igual que no sé muy bien a ver la pregunta sí que nos ponía que si estamos sobreindicando y por eso hay tanta patología a ver cómo nos que nos comenta que si debería existir mayor contacto con primaria vale que si nos deberíamos un poco coordinar mejor entre los cirujanos igual también como parte de nuestra formación incluso como saber la patología más prevalente conocerlo mejor coordinar mejor bueno sí mejor que a nivel de centros de salud también pueden implicarse pues para hacer pequeñas cirugías menores para resolver un poco pues este tipo de patologías por ejemplo pues no sé patología no rectal que muchas veces se deriva directamente a urgencias pues este tipo de patologías muchas veces son un poco menos menos atendidas en un centro de salud por la demanda asistencial que tienen muchas veces entonces puede que si nos coordinamos con ellos puede que esto lo pudiésemos optimizar y no tener al fin y al cabo tampoco nuestras consultas tan cargadas no lo sé supongo que se referirá a eso sí yo supongo que sí porque es que bueno trabajo hay para todos los especialistas bueno pues vamos a ir cerrando os damos muchísimas gracias por haber participado en este webinar Salvador y Javier y por haber compartido con nosotros vuestra vuestra experiencia y bueno la idea del grupo joven es eso este contacto entre generaciones este legado no perderlo y sobre todo ir buscando temas un poco diferentes más transversales pero que también son importantes para nuestra especialidad y para eso la próxima semana el próximo día 29 tendremos otro coloquio que también será de estos coloquios precongreso sobre la información al paciente oncológico entender el problema para mejorar la realidad entonces contaremos con un paciente que forma parte de una asociación de pacientes que dará un poco su visión también con unas oncólogas que están desarrollando unas guías y bueno pues y una psicóloga que va a hablar un poco sobre el tema ese que mencionábamos de las malas noticias así que tendremos ahí una visión una visión un poquito global del paciente oncológico y os animamos a que os conectéis y nada más pues muchas gracias de nuevo por haber participado gracias a vosotros sí un placer hasta pronto hasta pronto hasta pronto gracias a vosotros